Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la razona cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu leche en tu calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un calor ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la razona cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu leche en tu calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará 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 con esta guitarra?